¡Echale sabor! Disse ¡Cum, cum, cum, gunya! De, eh, eh! El poderoso Movimiento TV Para miожуcha conjologique Que, 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 que sí ¡Que sabor, Gunya! ¡Que sabor, Gunya! ¡Pero qué sabor, Gunya! Cum, cu, 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 Gunya ... ... Vamos a regresar a este rolón Aquí nace un éxito Uno de los temas que se lleva la noche Por parte de Famoso Me gustas mi amor Ahí está mi Mariolis Súbete a bailar Dime tantito chance ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? Dice Me gusta Baila en el bicho Ahí va tu pareja Mariolis Ahí va tu pareja Mariolis Que se rife el bocho Con el tema que se lleva A la noche Dice Sa, 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 sa Pero se haga la baila para ti Así Cumbia ¿Cómo baila mi bacho? Dice Échate el paso del chavito mi bacho Eso, eso, eso Ahora el paso de la mamadita Así Así Sabrazos Cumbia 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 Un saludo de la familia cayoteño De los reyes El famoso Paz Cumbia 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 Échale mi bacho Sofilote El banano Van hecha Mis chingas Primo Es el loco Siempre de corazón Cumbia 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 El Poderoso, el Movimiento TV El Poderoso, el Poderoso, el Poderoso 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 El Poderoso, el Poderoso, el Poderoso El Poderoso, el Poderoso El Poderoso, el Poderoso El Poderoso, el Poderoso El Poderoso El Poderoso